hola chicas y chicos como están bienvenidos sean todos a una entrega más del rincón de grossy hoy en nuestra segunda temporada de creatividad colaborativa les presento estos hermosos botones miren qué hermoso en víboli y mosasillas de la número 11 gracias a nuestra amiga de creaciones ya estos botones llegan gracias a la colaboración de los botones clary que también se nos une a nuestra segunda temporada visiten su instagram aquí debajo aquí debajo les dejamos la información para que también ustedes puedan entrar a su instagram y vean también las creaciones que ella hace chicas de verdad muchas gracias a todas por el apoyo de verdad muchas gracias por apoyarnos con esta iniciativa de lo que es la creatividad colaborativa para el canal de verdad muchas gracias y en esta segunda temporada vamos vamos a hacer estos hermosos botones miren qué bello y muy fáciles de hacer chicas ya saben suscríbanse a nuestro canal compartan nuestros vídeos regálenos un like y sigan en todas las redes de verdad mil gracias bienvenida a las nuevas suscriptoras gracias al canal a las chicas de la comunidad un fuerte abrazo para todas a todas las chicas que se lo unen en este hermoso proyecto de verdad mil gracias de verdad que sí hoy vamos a trabajar con riboli y mosasillas de la número 11 recuerden suscribirse a nuestro canal regalarnos un like y activar la campanita de notificación para que youtube notifique cuando hagamos cuando hagamos vídeos nuevos chicas por favor es muy importante que se suscriban al canal y que nos regalen un like así nuestro canal sigue creciendo y así nosotros podemos brindarle brindarle mucho más vídeos para que ustedes puedan aprender un poco más bueno chicas vamos a empezar para elaborar estos hermosos arete estos hermosos arete claro vamos a necesitar mosasilla de la número 11 aquí yo tengo mosasilla de la número 11 en dos tonos aquí están como la pueden ver en dos tonos y también vamos a necesitar un enganche paralel para este laminado es de su preferencia vamos a utilizar para hacer esta para poner la cadena trabajen con la cadena de su preferencia la cadena que usted más le guste aquí yo tengo un portadillo o un corta cadena lo pueden ver miren si gustan lo pueden pueden ponerle una algodera tenemos tijera agujas que tenemos tijera pinzas aguja e hilo y tenemos los protagonistas para hacer estos hermosos aretes claros vamos a necesitar un rigoli de 16 milímetros y vamos a necesitar un rigoli de 18 milímetros pueden ver entonces vamos a poner esto por aquí porque vamos a empezar a hacer lo que es vamos a empezar a trabajar con con el rigoli de 16 milímetros todos los pasos de estos se repiten van a ser igual vamos a trabajar con el hilo mismo trabajen con el hilo de su preferencia siempre le he dicho que trabajen con el hilo que ustedes se sientan mucho más cómoda y para esto vamos a poner este rigoli de 16 milímetros de este lado vamos a tomar de la mozacilla dorada de la número 11 vamos a tomar 24 mozacillas para esto yo tomé solamente una yarda de hilo ya saben chicas suscríbanse a nuestro canal y compartan nuestros vídeos activan la campanita de notificación para que youtube les notifique cuando hagamos vídeos nuevos como pueden ver aquí tenemos este es el inicio de nuestro botón claro miren aquí tenemos 24 mozacillas de color dorado trabajen también con la mozacilla de su preferencia a esto llevamos hacia abajo y le vamos a dar la puerta lo repasamos y vamos a dar la vuelta y vamos a amarrar con dos nuditos por favor aquí estoy amarrando el primero no muy apretadito pero lo vamos a apretar un poquito y aquí está nuestro segundo nudito bien ya que tengamos nuestro segundo nudo vamos a agarrar nuestro seso de hilo y lo vamos a guardar vamos a pasar a una o dos mozacillas bien así de esta forma lo voy a acercar bien a la cámara para que ustedes puedan ver seguimos trabajando con la mozacilla número 11 y vamos a tomar esta de color rosa esta que está aquí la pueden ver y miren de donde sale nuestro hilo vamos a dejar dos mozacillas de color dorado por el medio y entramos en la tercera así de esta forma bien y vamos a la tiene que quedarnos algo así vamos a repetirlo dos mozacillas de color rosa miren de donde sale nuestro hilo dejando dos mozacillas de en medio y pasando y pasando en la tercera mozacilla hacemos hacemos presión en forma de palanca así y alamos bien ahora esto lo vamos a hacer todo por completo hasta llegar aquí miren miren si pueden fijar aquí ya estamos terminando y aquí está mi exceso de hilo ¿verdad? tomamos otra vez dos mozacillas para terminar miren donde están las dos mozacillas de aquí sale mi hilo y estas son las dos mozacillas que tengo que volar vamos a cortar el exceso de hilo y pasamos y pasamos en esta mozacilla ¿pueden ver? así miren así tiene que quedar miren así no tiene que quedar ahora vamos a pasar a la mozacilla de color rosa en esa de esta forma seguimos trabajando con el color rosa y pasamos miren donde sale mi hilo pasamos por una mozacilla así tomamos una dorada y esto lo vamos a hacer tomamos tomamos una rosa de esta forma otra vez una dorada una rosa una rosa bien ya saben el conteo entonces yo voy a adelantar y nos vemos aquí bien aquí estamos terminando de colocar nuestra última mozacilla y la última mozacilla que tenemos que colocar es dorada miren pasamos la primera miren pasamos por la mozacilla color rosa y subimos arriba en la primera mozacilla color rosa que pusimos anteriormente así de esta forma bien ahora vamos a proseguir con las mozacillas de color rosa estos pasos todos se repiten vamos a pasar por la dorada aquí aquí lo que vamos a hacer es a rellenar miren poniendo una mozacilla por cada por cada espacio pueden ver una mozacilla por cada espacio chicas ya saben suscríbanse a nuestro canal compartan nuestros videos activen la campanita de notificación para que youtube les notifique cuando hagamos videos nuevos ya saben es muy importante para nosotros cuando ustedes comparten nuestro video y se suscriben a nuestra plataforma seguimos colocando las mozacillas y casi vamos a parar a ver todavía nos falta colocar miren aquí terminamos de poner la última mozacilla color rosa miren tenemos que entrar en la que está debajo subimos y nos colocamos en la que está al frente de nosotros ahora aquí vamos a trabajar con las 11 de color dorada este paso vamos a repetir así tomamos dos de color rosa y pasamos por la rosa otra vez de esta forma yo espero que por favor me envíen sus fotos estos son unos botones que son muy bonitos de verdad chicas quiero agradecer mucho a todas esas chicas que me han inscrito las que me inscribieron para participar en la segunda temporada de verdad mil gracias de verdad que sí gracias por el apoyo gracias también porque quieren ser parte de esa comunidad de creatividad colaborativa de verdad mil gracias seguimos con nuestra secuencia y casi estamos terminando miren estamos terminando ya de colocar prácticamente las últimas este es un botón muy fácil de hacer y muy bonito también cuando lo hagan por favor también también está bien a nuestra amiga clariposo o creaciones ya también le den la gracia a ellas terminamos miren entramos por la que está debajo así ven vamos a dar nuestro hilo y vamos a hacer esto miren vamos a pasar por esas mostacillas ven la que está debajo y las dos que hagamos de poner ahora mismo pasamos y nos colocamos aquí y vamos a trabajar con las once de color dorada miren tomamos otra y vamos a pasar miren vamos a ponerlo así para que lo puedan ver vamos a pasar por las dos rosas que acabamos de poner miren así tomamos otra tomamos otra y esto lo vamos a hacer miren 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 así bien chicas, miren aquí estoy terminando de colocar las últimas doradas eso es esta secuencia, todo se repite y nos vamos a dar la vuelta para que ustedes puedan ver entren por las dos que pusimos anteriormente y nos vamos a quedar en la primera dorada que pusimos anteriormente así nos vamos a quedar ahí ¿verdad donde sale lindo? ahora vamos a trabajar con esta con las doradas y vamos a tomar 5 mozasilla de la número 11 en color rosa 5 y vamos a hacer picos así picos de 5 mozasilla entrando por la dorada miren vamos a hacerlo así yo estoy incómoda ahí pero vamos a hacerlo así para que ustedes lo puedan ver entramos por las doradas y las dos rosas y subimos miren y subimos a la dorada vamos a hacerlo así ¿ven? ahora yo me voy a dirigir a la dorada a esa dorada ¿ven? otra vez 5 mozasilla 5 mozasilla hacemos picos entramos por la dos rosas y salimos así de esta forma a la dorada ¿ven? así y vamos a hacer eso ¿pueden ver? entonces yo voy a adelantar un poco voy a adelantar todo esto porque esos pasos se repiten bien aquí estoy terminando de colocar mi última 5 y voy a entrar en el pico de la dorada entro en las dos rosas miren y voy a subir a la dorada y me voy a colocar en la número 3 de color rosa aquí como pueden ver aquí en ese pico aquí voy a tomar miren ¿ven? aquí vamos a tomar dos mozasillas de la número 11 de color rosa y pasamos de pico en pico esto es para cerrar miren pasando por la número 3 que forma un pico con las mozasillas tomando dos mozasillas así ¿pueden ver? muy fácil de hacer ¿pueden ver? ahora colocamos nuestro riboli número 16 de esta forma y apretamos miren como queda ¿ven? miren la parte de atrás delante ¿ven? miren que hermoso y muy fácil de hacer espero que todas espero que lo hagan que me envíen sus fotos y que por favor me taguen y taguen a nuestra amiga de ya creaciones o clariposo miren aquí vamos a hacer un pequeño remate que ya terminamos ahora vamos a subir a dos mozasillas de estas para poner el enganche vamos a tomar cuatro mozasillas 5 mozasillas de color dorado y vamos a centrar miren así y ahora vamos a repasarlo y acomodarlo bien chicas miren yo adelanté un poco para el botón 18 porque son los mismos pasos simplemente miren aquí estoy terminando para colocar para colocar el enganche ¿verdad? así así y pasamos vamos a dejarlo aquí esto vamos a colocar el enganche y vamos a dejar esto aquí para terminar de hacer el botón que nos va a ayudar con la cadena bien aquí este el enganche vamos a ponerlo en la pinza y aquí está nuestro botón nuestro botón claro miren miren que bello hermoso ¿verdad? ahora para nuestro botón número 18 como les estaba comentando anteriormente vamos a hacer los mismos pasos 24 mozasillas los mismos pasos que hicimos que hicimos aquí simplemente aquí va a variar en este en este ya cuando colocamos cuando terminamos de colocar las dos mozasillas en vez de poner 5 vamos a poner 7 vamos a poner 7 mozasillas vamos a echarla aquí para que la puedan cortar ponemos 7 mozasillas y pasamos por las doradas y pasamos por las dos rosas y nos colocamos en la dorada nuevamente ven que fácil pero aquí simplemente lo que vamos a hacer es aumentar en vez de 5 vamos a poner 7 así bien chicas vamos a adelantar yo voy a adelantar ya que este paso este paso este paso es lo mismo que este ¿verdad? es lo mismo este 5 y este 7 bien chicas miren aquí estoy terminando de colocar nuestra última mozasilla nuestras últimas 7 mozasillas hacemos el mismo procedimiento esto es simple si van a poner un botón mucho más grande simplemente tienen que aumentar si van a poner un rígoli más grande simplemente aumenten así subimos al pico y nos vamos a colocar en la número 4 aquí ven 2 3 y 4 y aquí vamos a tomar en vez de 2 vamos a tomar 3 ¿verdad? y pasamos por el pico de la número 4 así de esta forma tomamos 3 y pasamos ¿verdad? y vamos a cerrar nuestros hermosos aretes o nuestro hermoso botón claro chicas de verdad muchas gracias a todas por el apoyo no olviden seguirnos en todas las redes como el rincón de Rosy de regalarnos un like de comentar en nuestros videos de compartir también con el que le gusten los videos y de suscribirse a nuestro canal para que nuestro canal siga creciendo de verdad mil gracias a todas por el apoyo y a las chicas de la comunidad mil gracias a las nuevas suscriptoras también gracias por suscribirse miren aquí ponemos nuestro botón acomodamos con cariño jalamos y a esto lo repasamos recuerden siempre repasarlo y hacer los pequeños remates siempre lo repasamos por donde la aguja no deje pasar miren que belleza miren como quedan esos botones miren de verdad muy lindo ahora en esta temporada de calor voy a hacer un pequeño remate aquí para dividirme arriba para hacer lo mismo que yo le hice en el enganche miren siempre pasando nuestro hilo de forma que queden dentro de la moza silla recuerden trabajen con el hilo de su preferencia y si tienen hilo del mismo color de la moza silla mucho mejor todavía aquí yo voy a tomar cinco moza silla y voy a hacer lo mismo lo mismo voy a hacer para poner el portadije o el portacadena y esto hay que repasarlo varias veces pasamos y entramos en la dorada bueno chicas gracias mil gracias a todas a la de la comunidad gracias por el apoyo a las chicas de la comunidad colaborativa muchas gracias por unirse a esta bella a este bello proyecto vamos a abrir nuestro portadije miren el se abre hay algunos que no se abren estos portadije yo lo encontré en para si me van a preguntar donde lo donde lo compré lo compré entre gemas miren ellos se abren está un poco rígido pero ellos se abren miren miren con un poquito de presión ellos se abren y son muy factibles para cuando tengamos que poner cadenas cuando no tengamos que hacer un enganche si no tienen el portadije no importa le pueden poner una una argollita o lo pueden dejar así lo voy a cerrar bueno chicas nos despedimos hasta otra entrega de rincón de rosy no olviden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like y seguirnos en todas las redes como el rincón de rosy miren aquí está nuestro bello y hermoso juego de botones clara de verdad mil gracias a todas las chicas de verdad mil gracias de verdad espero que les gusten es muy fácil de hacer y espero que este video le haya servido a muchas bueno chicas nos despedimos a otra de entregar el rincón de rosy se les queda a todas un beso muy grande y gracias a todas por el apoyo bye